¡Eso! ¡Miercoles! Bienvenidos todos Y se abren las puertas de este taller Maravilloso Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¡Bueno! Estás más linda que ayer, sí ¡Eso! ¡Corte y confección! ¡Hoy estás! ¡Brutal! ¡Corte y confección! Yo necesito que tú sepas que te quiero y no me importa lo que tú sepas hacer Yo solo quiero que me enseñes el diploma de tu ser y tu forma de querer ¡Qué buena versión, eh! ¡Qué buena versión! De la Karina, te mandamos un beso a la princesita hermosa Hermosa versión Bueno, estamos vivos como digo siempre En vez de en vivo, vivos Estamos acá con todo Hoy tenemos un programa espectacular Quédate ahí porque yo sé que te va a encantar Es divino lo que tenemos hoy Emotivo Bueno, ayer tuvimos el homenaje a Juan Carlos Calabró Claro Con Iliana Quisimos hablar con Coca pero no nos dio un poquito como el tiempo Ahí estaba un poquito emocionada Así que bueno, todo bien Pero tenemos un desafío que sí hoy no levantan nota Los que están más bajos Sí Que ya te digo quién son Javier y Juan JJ Y L O sea, Javier y Juan y Luis Esos son los que están más bajos Después siguen Mariana y José Gonzalo Elena y Matías Correcto El más alto, Elena y Matías Guau Imagínense Tenemos desafío musical ¡Vamos! Claro, aplauso por favor Que le encanta a Fernando que está extrañando el teatro igual que yo Está extrañando el teatro André, que vuelva Quiero mandarle un beso a todos los actores los directores toda la gente que hace teatro Yo sé Anoche pensaba me imaginaba esas salas en este momento oscuras con sus puertas cerradas Y decía bueno que nunca pensé que íbamos a vivir esto La verdad que es algo rarísimo lo que estamos viviendo pero yo sé que en algún momento se van a abrir y se van a abrir con todo así que un abrazo gigante para toda la gente de la industria del espectáculo y este aplauso para ustedes también ¡Banken, banquen! ¡Resistan! Sí, sí, bravo, bravo Vamos Bueno, hoy tenemos Sí Esos se tienen que esperar e inspirar en estrellas de telenovelas infantos juveniles ¿Infanto juvenil qué es? A ver A ver Son personajes Casi me como el pelo Sí Yo me lo iba comiendo como un fideo Bueno ¿Qué quiere decir? Que son Tienen mucha energía Que tienen vitalidad Que son personajes que atraen no solo a los jóvenes sino a toda la familia Claro Y ellas porque son todas ellas se convirtieron en estrellas Ellas Ah, bueno, bueno Son mitos leyendas ellas referentes de ellas de la infancia de todos Así más o menos es el poema que construimos con Gaby Fernández ¿Cómo le va? Hola, Gaby ¿Qué dice? ¿Todo bien? Que suéteres Está muy contento Gaby Le digo, ¿cómo estás Gaby? Bien, bien Le digo, ¿qué pasó? Tenemos un programón así que está muy entusiasmado No diga eso, Maresca Matías, adelante Vamos, Matías Hola Hola, Mati Hola, Mati ¿Cómo estás? Todo bien Matías La verdad Él le cuento que hizo Debió confeccionar el vestuario del alias Pósito en Esperanza Mía emitida por el 13 en el 2015 ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí Fue su primer protagónico de televisión Interpretaba Ahí la vemos a la monja Muy rebel Qué linda, Martín Sí, diosa Hermosa que revolucionó el convento Se enamora del cura Interpretado por Mariano Martínez También mandamos un beso en la novela Hacía muchos musicales Un exitazo fue Por favor Sí Rompió todo, ¿eh? Y ahí la estamos viendo un poquito A ver, disfrutemos ¿Cómo canta, Nari? No, sin tu amor No Porque eres tú mi salvación Sin tu amor no tengo a dónde ir Solo en tus brazos Que temazo por Dios Ella en paralelo lanzó su carrera como cantante solista y se convirtió en una estrella pop debido al éxito de Esperanza Mía llenó teatros y llegó hasta el Luna Park Hoy, Lali es una de las figuras más importantes de la música argentina con gran proyección internacional Es una estrella de verdad, Lali Me encanta Sí, sí, sí Con todo Me encantó Y quien la conoce sabe que es un amor divinura total Bueno, vos tenés que hacer tenías que hacer el traje bueno, el hábito perdón ningún traje el hábito Pero para una telenovela O sea, es una actriz Ya sabés quién es ¿Qué habrás hecho? Ay, Dios, qué intriga Qué intriga ¿Cómo pensás que te va a ir? Bien, bien Sí, sí, sí Bueno, ¿con miedo? Me siento más despierto ahora ¿Por qué estabas dormido? No, sentía que venía así como unos días ¿Viste cuando te sentís que te dormís en el laurel de la famosa frase? Sentía que venía así como medio Claro, porque el golpe te iba muy bien, muy bien, muy bien Sí Y tuviste ahí un tema Y tuve una llamada con mi madre así que eso fue como revitalizador ¿Hablaste con tu mamá? Sí Bien ¿Con quién está tu mamá viviendo ahora? Con mi padre Están los dos se están cuidando Sí, están juntos Igual son jóvenes, me imagino Sí, sí, sí Bueno Gonzalo viene con un cumpleaños muy importante hoy con su abuela Eso, vamos 95 Le mando un saludo enorme a Carmen El amor de mi vida la gallega así que para ella hoy Decirle algo lindo Aprovecha No, que la amo con todo mi corazón que es la mejor persona que pueda ver y que por ella estoy haciendo esto cumpliendo su sueño de modista yo diseñador así que para ella toda mi vida Uy, qué lindo Carmen Feliz cumple Qué brosa, eh Feliz cumple de corazón de acá de todo el equipo de corte y confinción Gracias Bueno Él, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que confeccionar el vestuario de Tini Estúes, él en Violeta su primera novela como protagonista Sí Se emitió en toda Latinoamérica del 2012 al 2015 en Europa, Israel Medio Oriente África Esta novela Esta novela convirtió a Violeta en Tini Una de las cantantes pop del momento Sí Vamos a escucharla Pienso Pienso que no me doy cuenta de Violeta en su videoclip En mi mundo La cortina musical de la novela Ahí la estamos viendo Gonzalo, ¿cómo te ves? Bien Tranquilo Estoy emocionado A ver si voy bien Ahí Ya y ya Están los trabajos hechos Los vamos a ver en un ratito La idea es ¿Cómo pensás que te va a ir? Yo espero que bien Cumplí con todo A rajatabla Así que Yo le voy con muchas esperanzas Yo amo el jurado Pero a mí me pasa como ustedes Y creo que como el público también De golpe me desoriento Sí Yo estoy así A ver si es que todo bien De golpe las evoluciones A mí me gusta Pero bueno Es así Sí Se viene Javier Hola Javi Hola Hola Javi Hola hermoso ¿Cómo estás amigo? Hermoso Todo bien ¿Cómo van? ¿Qué te tocó hoy? Ah Es muy especial Para todos Debió confesionar El vestuario De nuestra querida Y amada Romina Jan Mirá vos Ella era Belén Fraga La estamos viendo ahí En el exitoso ciclo Chiquititas Era la directora del hogar De niños De Rincón de Luz Chiquititas Fue un éxito Desde el primer capítulo Tuvo siete temporadas Atención Terrible Y las canciones Vamos a escucharla un poquito A ella Dale Ya puede ser hoy Hay que inventar trucos Para ganarle el dolor Cuando estamos tristes Estamos tristes Hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo Es tuyo Si quieres ¿Quieres? ¿Quieres? Con una sonrisa Mira qué fácil es Tanto se contagia Se hace carcajada Roca, carca y yo ¿No me duele nada? Las canciones de Romina Se convirtieron en un éxito Chiquititas fue además Un éxito teatral Una película Discos musicales Premios por todos lados Album de figuritas Juguetes Remete todo Chiquititas era Romina Y Romina era Chiquititas Hoy deberán recrear El vestido que usó Romina Para cantar su hit Todo, todo En su película Ahí está Rincón de Luz Que lindo lo que te tocó Javi Si sé que es una persona Muy querida por la productora Y por todos acá Así que Vamos a tratar de recordarla Con amor Con el vestuario Sin duda Anda por acá Anda siempre Si no le gusta Vamos a ver que Se la extraña mucho Esperemos que no le diga El jurado Adelante José Vamos Vamos José Hola José ¿Cómo es? Ay, ¿qué haces? Ay, es bailarín Claro Un día creo que levantaste la pierna hasta acá Sí Sí ¿Podés? Mariana la levanta como hasta aquí Yo hasta aquí Muy bien ¿Cómo estás? Que Lucaso te lo hiciste vos No, para de coser No, para de coser Tremendo Fue impresionante el éxito De tu diseño ayer Sí Todo el mundo me aplaudió Le encantó la onda Estaba hermosa Quiero agradecerte Andrea Que nos des la oportunidad A mí y a mis compañeras De ponerte diseño nuestro Igual que al jurado Que eso para nosotros es lo más Y sí Aparte me imagino también vestirnos No solo a mí Al jurado Ay ¿No? Mira, mira que lindo como se ve Mirá José Me sentía Como se tiene que sentir una mujer Cuando luce algo De un diseñador Bien Que vos decís Me miren donde me miren Me siento bien Así que Vamos a esperar El de los diseños de Gonzalo De Matías Esperemos de Topga Ahora tenemos que aprovechar José Debiste confeccionar A legendaria reina De los bajitos La conductora Infantil Mirá La yusha Pero claro Guapísima El vestuario Que debió recrear Es el de una de sus primeras visitas A nuestro país En el año 1992 De Ñaupa Para la gente joven La La visita Fue a ritmo de la noche Con el señor Esplendoroso Buenmoso Exitoso Marcelo Tinelli Ay Que Que dúo Dios mío Esos dos juntos No me quiero ni imaginar Mirá un poquito A ver La mamá de mi pasada No quiero ver La mamá así Arriba, arriba Balanciándonos así Yo no había ni nacido Si tú no te hagas Ay, cantante Qué bueno, ¿eh? Yo quiero que no quiero ver La mamá así Arriba, arriba Balanciándonos así Yusha la verdad Muy carismática Siempre tuvo algo muy especial Con los vasitos Y tuvo una vida muy intensa Y es una mujer increíble ¿No? Ahora creo que muy enfocada En la parte empresarial Me parece una de las mujeres Más inteligentes que hay En el mundo del espectáculo Porque para la mujer No es fácil Llegar a donde ella llegó Y hacer lo que hizo, ¿eh? El show de Yusha Se convirtió en un éxito Como ven Arrollador en toda Latinoamérica Su impactante escenografía Sus canciones Y sus extravagantes looks La convirtieron En una leyenda De chicos Y de grandes Estoy viendo a Marcelo Ahí me da risa Hoy sigue siendo admirada Y elegida Por sus fans De siempre Bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo lo ve? Me encanta Te encanta a vos Porque tiene una mezcla Flamenco, torero Sí, ¿no? Me encanta Totalmente Me encanta Te encanta Bueno, muy bien Esperemos que tengas A ver qué hago Luis, tenés que levantar puntaje Vení Luisito Vamos, Luis, ¿eh? Arriba, ¿eh? Luisito Debió confeccionar El histórico vestido de Qué bueno Lo que te tocó Floricienta En su hit Flores amarillas Producida por Chris Morena Floricienta Se convirtió En un éxito De las tardes del 13 Protagonizada por La genial Florencia Bertotti Tuvo dos temporadas Durante el 2004 Y el 2005 Ahí la estamos viendo Qué divertido Sí Fue el primer Protagónico de Florencia Vamos a escuchar un poquito Con una flor amarilla Ella lo estaba soñando Con la luz en su pupila Y el amarillo del sol Iluminaba la espina Espina Lo sentía tan cercano Lo sentía de esta línea Se reversionó para muchos países Y hasta es dibujito animado Floricienta Era una niñera torpe Pero muy querible Se enamora de Don Freezer Era una reversión de la Cenicienta ¿No? Cerró su historia Con un mítico estadio ¡Repleto! ¿Saben dónde? En Vélez Hay que cenar Hay que cenar Ahí la estamos viendo Genial ¿Cómo lo ves Luis? Me gusta ¿Conocías la historia? Sí Venezuela tuvo mucho furor Floricienta Y sí Cede de esta serie Más o menos ¿En qué época Venezuela? No La aman No, sí Yo creo que fue cuando tuvo Su big mundial Que fue famosa En muchas partes del mundo Allá también llegó Llegó Floricienta Ah, mira Qué bueno O sea que inspiradísimo Sí, me gusta Porque no es lo mismo Cuando uno tiene que representar Una figura que no llega A cuando a uno le llega en el corazón Claro Lo que no le gusta Exacto Acá el público la tiene clarísima El público grande El joven también Sí, sí, sí Así que atención Mucha responsabilidad ¿Cómo le va Fabricio? Muy bien, muy bien Muy feliz de ver esto Que son las Bueno, yo creo que si no con todo Algunos son un poco más arriba Pero con chiquititas Sí Así que nada Muy contento de ver este desafío Y a ver qué hicieron Hoy más exigente que nunca Y con Fernando Estamos con ganas de hacer teatro musical En cualquier momento En cualquier momento Hacemos nuestro especial, André ¿Qué te parece? Cuando pase todo esto Sí Vamos a hacer nuestro especial Lo vamos a proponer a Gaby Dale Sí Un infantil Y Gerardo ¿Cómo estás? Guapísimo Muchas gracias Me peiné No me dejé a mi mamá Que también me criticó mucho Que vengo muy despeinado Así que mami Mirás igual, ¿eh? Me puse gel Como me dijiste Chico, te quedó precioso Está bueno que te pongas gel Porque tiene razón tu mamá Porque no te queda bien ahí No, yo tengo un problema Que es que tengo remolinos En toda la cabeza Con el pelo Igual que yo Si no me están peinando O cortándomelo seguido Como no hay peluquerías No puedo Si hay alguien Que no te puede juzgar Soy yo La verdad Hoy, mira Hoy me peiné Y no se nota Sí, se nota Así que es más Estuve como una hora Y mira Como si nada Bueno, adelante Por favor, de pie Sí Estamos de pie De pie, Bar ¿Yo también? Por supuesto Nuestro excelentísimo curado Adelante, por favor Y aplaudimos Matilda Blanco Vero de la canal Y Fabián Paz ¡Bravo! Ay, Fabián Paz Qué guapo que está ¿Por qué no me desfila Fabián Paz un poquito? Miren, miren este modelo Dios Para todo el público Vamos ¡Bravo! ¡Bravo! De nombre Fabián Apecio Paz ¡Dios! Dios mío Por favor Yo sé que te cuidas mucho, Fabi Mucho Muchísimo Con las comidas Con todo Con todo Bueno De todos los espectáculos Y todas las estrellas Y todo lo que nombramos recién ¿Con quién más te identificabas vos? Por una cuestión de generación Sí O no Floricienta Es muy de mi época Y te gustaba Me encanta, sí Te gustaba La actriz Es de mi época Sí, yo miraba Bueno ¿La vestiste alguna vez, no, Florencia? No A ella justo no A las demás sí A las demás sí Ah, mirá Ah, mirá vos, qué bien Sí Bueno Bueno, vamos con todo Sabes Vamos a comenzar con Yusha Bueno Ay ¿Qué pasó? Vení Se colgó Se quedó Se colgó No, no, le dio como cosa No sé qué pasó Vamos, José, tranquilo ¿Qué pasó? Vamos, para romper el hielo, José Sí, sí, no A romperla Muy bien, mi querido Mucha suerte, José Como siempre Con tu gracia Sí ¿No? Me encantó la idea de la funda Los va a ir sacando Ponele ¿Qué música querés? Lo que quieras Ay, así algo flamenco Algo flamenco, por favor Para que puedas sacar Ah, no, no Algo flamenco de Yusha Claro Imposible Era mucho Dale, a ver, vamos ¿Querés que te ayude? Ahí está Uy, me gustó esta Uy, sí, qué temor ¿Qué es eso? Sabés que sí Vamos, chicos Aplausos Estamos en vivo Aquí, Hércoles Ojo, que no sé Eso Nos gusta Despacito Apa Uh, mirá, uh Apa, 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 apa Perdimos un traje Contame El brazo no nos importa A ver el diseño Bueno, me encantó Porque la verdad que veía a Yusha Como con un aire muy flamenco Muy torero Quise respetar Y para trabajar lo que hice fue Realizar el diseño tal cual Y una vez que lo tenía Reversionarlo sobre el diseño real Entonces lo que hice fue Acortar la chaqueta Quitarle las mangas Cambiar los moños Que los moños los llevaba en el escote Y se los puse en las mangas Y puse un volado en el pantalón Que ella llevaba un pantalón recto Porque tuviera más movimiento Y esa fue como mi interpretación De esta reversión ¿Me podés mostrar el trabajo De la camisa? Por favor, acá Porque con el chalequito No se le ve bien el cuejito Ahí está Ahí estamos viendo Perfecto Qué bien Clarísimo Mucha suerte, José Ah, mira atrás Perfecto Ah Ya estamos viendo La manga de la camisa Con el lazo Vamos a ver Qué dice la señora Matilda Blanco Lo ven bien, sí, ¿no? Uh, yo, yo Eh, sí De acá lo veo bien No tengo, digamos Si lo veo bien Decís Si lo alcanzo a ver O si me gusta No, si Estaba bien puesto Ah, ok Bien Eh, a ver Eh, José ¿Qué me parece? Que Eh, el pantalón No sé si se lo pondría Yusha Porque es una cosa, viste De que el volado ese Le da un poco de Volviste al volado Pensé que lo habíamos soltado Pero sí Lo recogí otra vez Bueno Eh Bien, fantástico Eh, me parece que por ahí No sé Eh, puede ensanchar un poco La silueta Lo veo en el maniquí Y me gusta Me parece diferente Me encanta que hayas cambiado Eh, el moño de lugar Está como bien Viste Estamos como acostumbrados A ver En Yusha Se sacó Eh, militar Eh, pero bueno Me parece una buena versión El chaleco Me gusta que el pantalón Sea alto Me parece absolutamente moderno Y lo que más me gusta Es la camisa Obviamente Separamela Y Pero bueno Tengo esto con el pantalón Que no sé si el volado Ahí Me gusta como lo veo Pero no sé cómo quedará En una modelo Cómo sería Yusha Con ese pantalón Para mí es un La veo igual, eh En la generalidad Es una Yusha Tuya Pero es Es un 8 Ah, mira Bueno, bien Mira vos Muñequita De rojo De rojo Vero de la canal Estoy vestida por José Ay Quiero que Así que le quiero agradecer Qué linda, eh Gracias Está muy contento Contame de tu papá Que parece que le subieron Los seguidores en Instagram Impresionante Qué bueno Decímelo de nuevo en Instagram Arroba de la canal Norberto Le mando un beso Está chocho Está pintando Como loco Yo estoy emocionada Porque me va a hacer Un cuadro a mí Ay Amo Lo tienes que traer Ay, mirá Ahí está Chicos, miren Parecen fotos Es un crack Es un genio Familia de artista Saben qué lindo Va a ser mi cuadro Chicos Qué hermoso Lo voy a poner Me está esperando Que elijas la foto Sí, estoy concentrándome Porque como los cuadros quedan Es verdad Quiero concentrarme Así que ya lo verán pronto En mi Instagram Polite Andrea El cuadro Metemos a todo Ponemos todo Pero vos estás también Con el aceitito Con todo Con el aceite Con todo Con los cursos online Que ya quedan Muy poquitas vacantes Así que en mi Instagram Pueden ver todo Ah, sí Tenemos cursos ¿Qué das en un curso online? Mirá Estamos haciendo dos cursos A pedido de la gente Uno es experiencia de la canal Y es como Un poco para la autoestima Y para estos momentos En que estamos viviendo Y darles tips De diferentes Me anoto Cosas para la vida Y el otro Voy a hacer un curso Así como Van a ser cinco clases nada más Pero de corsetería Porque ¡Oh, guau! La número uno en corsetería Por favor ¡Bravo! Así que bueno Ese lo lanzamos hoy Pero todo el mundo me pide Que hable Y que cuente Cómo se hace un corset Así que vamos a darme una clase ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Magistral de corsetería Muy buena idea Muy buena idea Excelente Bueno Y ahora vamos entonces Con este diseño hermoso Bueno, yo ahora A José Me encanta Esta reversión que armaste Me gusta porque Tiene una cosa medio De torero española A mí es una moda Llevar eso de los toreros A la moda Me gusta mucho Me hubiese gustado Me encanta todo Todo, todo, todo Me hubiese gustado Nada más que el pantalón Siguiese como esa línea Más achupinada Y exagerarle Aún más la cintura alta La camisa me fascina Con ese moño El chaleco La verdad Te felicito Me gusta mucho, mucho El pantalón Lo que me pasa Es que siento que Si por ahí Yo ya que bailaba tanto No sé si eso No le da como un peso A la hora de bailar Pero me parece muy interesante Tu reversión Y la veo a Yusha Para mí es un nueve ¡Eso! ¡Bien, José! ¡Qué bien! Muy bien Muchas gracias A ver por esto Muy bien Fabián Paz, ¿qué opina? José, ¿cómo estás? Bien La Yusha andaluza Me encanta Me parece como una reversión Interesante, diferente El pantalón Si no la veo a Yusha Con ese pantalón Porque bailaba mucho Saltaba y todo Y no creo que sea favorecedor Y además ella siempre Las piernas como que Las mostraba mucho Viste que usaba bucanera Los pantalones medio chupín Es lo único Lo de arriba me parece fabuloso Tiene un gran trabajo Pero bueno ¿Poto secreto? Bueno Bueno, escuchame Fabián Paz ¿Vos viste lo que era Yusha con Marcelo? Sí, claro Quiero ver más Era chiquito ahí Mira, fíjate Vamos a ver Deja de salir Ahí se quedó ¡Voy aquí! Más solidaria que nunca En Ritmo de la Noche La presentamos a ella Aquí está ¡Yusha! Bienvenido otra vez Bienvenido otra vez Estoy más canoso ¿Estoy más canoso? Sí, yo estoy más vieja Sí, yo estoy más canoso No, vos estás más canoso Ya estoy más canoso Pero no importa Bueno Arranca Arranca cantando aquí Yusha En Ritmo de la Noche En Ritmo de la Noche ¡Hey! ¡Hey! ¡Yo quiero ir! ¡Hey! 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 Y la gente se quiere divertir ¡Vos! ¡Vos tenés que cantar! ¿Querés? Yo hago el coro de fondo... ¡Sí! ¡Hay COSETOoundo Music! ¡Ajúdenme! Va subiendo. ¡Ajúdenme! 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 El día de lucha de fría. El pueblo sonríe feliz. Mi mundo es total fantasía. Y todo el día es por ti. El sol está todo imprimido. Y amarás mal en el corazón. Que te lo quita por ti mi palito. Cantemos juntitos una nueva canción. Que te lo quita por ti mi palito. Cantemos juntitos una nueva canción. Ole, 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 ole. Yo quiero ver esa manera de bailar. Ole, 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 ole. Yo quiero ver esa manera de bailar. Ole, 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 ole. ¡El ritmo de la noche! ¡Uh! ¡Vamos a la pausa! Si hace miedo me muero. ¡Doclame! 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 ¡Memoria! No, pero de verdad. Es que yo era muy fanático. Me gustaba mucho Yuya. La pasaba muy mal cuando se iba en la nave todas las tardes. Te juro. La pasaba muy mal cuando se iba en la nave todas las tardes. Volviendo a lo que nos llama acá, José. ¿Dónde la vio Toreda? La vio, la vio, ¿eh? Yo quedé... La vi muy española. Me dice muy, muy flamenca. ¿Dónde? Yo quedé así revisando el tape, ¿viste? José, no sé. El pantalón me gusta a pesar de... Pero lo demás lo veo... Ese chaleco es fatal. No le gusta. Fatal. Es un cuadradito. Es como dos servilletas con un trajito en el medio. ¡No! No tiene forma, no. José, es un punto para abajo. ¡Ah! ¡Qué distinta diciendo! Me salta la paquita frustrada. ¿Cómo? Defienda. Primero decirle que la moda flamenca... Silencio, a ver. Es la moda del folclore y la moda que fue taurina. O sea, que primero moda flamenca, ahí, ahí. Y que los flamencos están fusionados. Incluso con los gauchos. Que él, que ha estado en corte y confesión, y sabe lo que es corte y confesión, que mira que el chaleco es una servilleta... No, eso como dos cuadraditos. Que no tiene forma de chaleco. Uy, uy, uy. Fabricio, hacerse el malo para destacar. Te digo la verdad. Mirá quién. Decía... No, mi amor. La paquita frustrada. Señora, usted allá. Una cosa es conocimiento de causa. Y otra es inventar. Bueno. Fernando, por favor, sacáme esto allá. Un poco de paz. La paquita frustrada. Sí. Paz y musical. ¿Quién te declararán? ¿Sabes alguna canción de Yusha? Ay, de Yusha. Qué canción. Es la hora, es la hora. Dale. Más o menos. Es la hora, es la hora. 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 Es la hora. No lo sé Yusha. Muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Punto para José. Bueno. Punto para arriba, listo. Gerardo. No, no, no. ¿Qué te pareció? No se va a llevar tan fácil. Gracias. Me gustó mucho tu reversión. La parte de arriba me gusta mucho. El pantalón tonero a mí me encanta. Pero me sobran los volados, como a todos. Es como a Yusha nunca la vi con volumen abajo. Es raro en Yusha eso. Así que por eso voy a mantener la nota. Porque no habrá tanto a Yusha en eso. ¿Y Gerard Depardieu? La blusa me encanta. La verdad que la blusa me encanta. Sí tengo dudas con respecto a la construcción del chaleco también. Gracias, Gerardo. Y el corte del pantalón que le hiciste como un corte. La cintura y después la cintura alta, digamos, hubiera lucido mucho más. Y es mucho más incluso taurino, mucho más torero. El pantalón de cintura alta en un solo corte que hubiera quedado realmente muy elegante. Voy a mantener la nota. Gracias. Gracias, José. Bueno. Te puedes ir con tu Yusha. Y muy linda la parte con Marcelo, ¿eh? Sí. Y la gente, qué cantidad de gente. Qué tribuna. No les pasa con todo lo que estamos viviendo de golpe ver tribuna, gente, festejos. Es extraño, ¿eh? Sí. Es como una sensación de que ese mundo donde está, donde quedó, ¿no? Pero bueno, ya volverá. Ya volverá, seguramente. Marcelo Oversa, el canchero estaba a la moda. Sí, no. Sí, canchero. Cancherí siempre fue canchero. Sí, siempre. Bueno, vamos a ver, mientras preparamos psicológicamente a Gonzalo, que aparte les cuento que cumple la abuela hoy para que todos le manden feliz cumpleaños. Por favor. A Carmen. Carmen. Vamos a ver la primera temporada cómo le fue a Juliana con Yusha. A ver. Y ahora viene ella, la reina de los pequeñinos, Yusha. Haciendo palmas, quitando un grito. ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía. Yo quiero ver la mano así. Arriba, arriba, palaciéndonos así. Se viene Juliana con Yusha. Vamos a ver cómo le va. El trabajo que hiciste sobre la pasamanería es como muy, muy lindo, porque aparte hay que saberlo hacer en el tiempo que lo hiciste, ¿no? Y me gustan mucho, mucho esas sombreras tipo, unas mangas tipo pagoda, ¿no? Y un trabajo que está impecable. Para mí es un 10. ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien! Disfruto mucho ver cómo te concentrás en lo que querés hacer y cómo lo llevas a cabo. Ese trabajo de pasamanería es impecable, y más en el tiempo que lo hiciste. Eso es algo que me da mucho placer, porque la verdad es que son cosas que te identifican y que las vemos en que siempre haces como ese trabajo textil que es maravilloso. La verdad, para mí, es un 10. La verdad que es un placer ver el trabajo tuyo, que te tomás el tiempo para hacerlo todo con esa dedicación y esa perfección. Me encanta, me encanta ver esto, me encanta de tu evolución, que crezcas, que delires, que nos des esto, porque la verdad que disfrutamos mucho de ver esto. Es un espectáculo. Cuando estás ahí en la mesa y empezás a coserlo, te complicás la vida, y vos pensás, ¿les gustará? ¿Realmente será lo que hay que hacer? ¿Qué sé yo? No sé. Sos increíble, Juliana. No te digo que te la creas, pero realmente, si tenés que llorar la alegría, llora. Créetela porque sos maravillosa. Y lo que es maravilloso es ver que lo das todo, en todos los desafíos. Gracias. Bueno, emocionante. Qué linda verla, Juliana. Te mandamos un beso enorme. Siempre nos emocionaba muchísimo, Juliana. Gonzalo, acá estamos. Bueno, con Tini te tocó. Ahora vamos a ver las imágenes de lo que te toca, no sé si copiar, inspirarte. ¿Cómo lo viviste vos? Yo lo tope más por la copia, porque era lo que más o menos comprendí. Y después, el tema de que modifique un poco la falda, no es esa falda con tanta cantidad de tela, sino que la hice un poquito más baja. Pero que mantenga el show. Lo mismo que la remera. Tiene tool abajo, ¿no? Tiene tool, para darle más movimiento y que tenga esa cosa de liviandad que tenía en el video. Y la remera la hice floja porque ella tenía esa cosa. Para solamente marcar apenas la silueta, pensamos que era una adolescente, una niña. Así que le di esa cosa de niñez y le bordé las lentejuelitas. Bueno, muchísima suerte. Comenzamos con Matilda. Bueno, Gonzalo. No sé, me parece que el tema de los zapatitos me lo pone como en otro lugar. Pero lo veo más como tendencia, no de esta época, como moda de otra época. No sé si lo veo tan, tan, tan... Está muy igual, de todas maneras, como súper cumplido. Exacto, exacta la faldita, el top. Sí. No sé si es lo que más me gusta. Está correcto, está bien hecho, es una falda con un top. Pero... La consigna está cumplida. Porque había que recrear el vestuario de Violeta. Sí, entiendo lo que decís. Pero, no sé, siento que me falta algo, que me falta esplendor, que me falta una cosa... Bueno, obviamente, algo de tu personalidad desde ya. No sé, vos decís que eran las rayas de tu personalidad, acá no las veo, obviamente. Yo creo que eso no forma parte de tu personalidad, pero bueno, no importa, lo hablamos otro día. Pero le falta impacto, le falta algo, vida, no sé, presencia de Violeta en el estudio. Un 6. Gracias. Bueno, vamos a ver qué opina la señora Verónica de la Canal. Hola, Gonza. Bueno, a ver, está súper correcto. Tu interpretación quizás fue copiar exacto. Sí. Sí, la copia está bien. Le hiciste un poquito menos de volados. No tengo nada para decirte, pero me falta la magia, me falta algo, me falta Gonzalo ahí. Por más que a vos te digan copia o lo que sea, salvo que utilicen la palabra copia cuando les dicen recrear, reinterpretar, pónganle algo de ustedes, porque si no es como medio aburrido. Sí. Sí. Bueno, para mí es consigna cumplida. Ok. Es un 7. Gracias. Fabián Paz. Gonza, a ver, la consigna obviamente está cumplida, la entendiste perfecto. Igualmente, Gonza, me parece que estaría bueno que aparezca Gonzalo como venía apareciendo en otros desafíos. Más allá de que sea copia, siempre uno le puede poner algo, porque para eso sos diseñador. Ok. ¿Entendés? Y además en el maniquí se presta un poquito más para jugar. Sí. O sea, está bueno considerarlo, no digo que lo tengas que hacer. No, 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 pero entiendo, entiendo lo que me dice. Pero igual la consigna está re cumplida, o sea, no tengo nada que decir con eso, pero me gustaría que le pongas un poquito más voz. Ok. Pero bueno, voto secreto. Gracias. Bueno. Un segundito, por favor. ¿Qué decías, Gaby? ¿Qué pasó? Sí, tenés un micrófono, porque es importante porque... Uy, productor ejecutivo, ¿eh? Decime. Sí, porque es injusto lo que le está pasando a Gonzalo porque la consigna era copia. Los que lo reversionaron está buenísimo, pero la consigna que yo se las di personalmente a cada uno de ustedes era copia y también se lo avisamos al jurado. Y entonces... Antes de evaluar. Bueno, muy bien es la opinión del productor, me parece muy válida. Se enojó, ¿eh? Así que esperemos. Igual, lamentablemente, la nota ya te la dieron. ¿Qué carácter? ¿Qué opina Fabián Paz con esto? No, no, es que yo le digo que para mí la consigna está súper cumplida y me encanta lo que hizo. Sí, no, pero... Pero yo le doy como consejo que para la próxima que haya que hacer réplica y que también le puede poner un poquito de él. No digo que lo tenga que reversionar. Pero yo te quiero pedir si lo puedo ver de atrás un minuto. Sí. Sí, cómo no. Qué clima, ¿eh? Y sí, pero tiene razón, Gaby. Si la consigna es una y siempre decimos de respetar consigna. Sí, sí, sí. Igual, te pedí de verlo de atrás por esto. O sea, si tenía que ser copia fiel, no es una copia fiel. No está idéntico. Uy, uy, uy. Es más largo atrás. Está más largo atrás y le falta más vuelos. Si tenía que ser una copia igual, el escote está distinto. Está bien. Eso es otra cosa. No, no, está bien. Seguro. Bueno, muy bien. Y viste, Vero, si no la gana, la empata. Es una taurina fuerte. Un aplauso, por favor. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fabri, ¿qué opinamos? Yo que detesto las copias. Imaginate que veo esto y quiero salir corriendo. Pero bueno, la consigna era copiarlo. Y la verdad es que, si bien no está exactamente igual, tampoco tiene el mismo impacto que tiene el original. Así que bueno, nada. Mantengo la nota. Gracias. Bueno, Fer. Bueno, para hacer un poquitito de justicia, pobre, si la consigna era copia. Pobre, pobre. Bueno, porque si era copia, copia literal. Me va a matar los zapatos, eh. Los zapatos de que eso me mata. Pero es frío que esté descalza o que no sé por qué. Voy a subir un punto. Porque si era copia... Pero... Pero no tenés que hacerlo porque... Justicia. Y si la consigna es copia, bueno. ¿Qué es eso? Superman. La verdad, prefiero... Está enseñando a ser bar. Le enseña a ser bar a la gente. Pero señora, ¿qué dice allá de aquel lado usted? No puede acabar. Ahora sí. Para parar este momento, una canción. Sí, cante algo. Hace falta, eh. La de Tibi. Un mundo ideal que nunca pude imaginar. Nadie que diga no. O a dónde ir, aquellos que se aman. Estino. 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 Es el destino. Es el destino. Bueno, muy bien. Entonces, quedamos así. Quedamos así. Genial. Gerardo. Bueno. Eh... Con total sinceridad. No me gusta. Porque si es copia, el de tini lo ves en las fotos. Es mucho más corto, lo hace más juvenil. El largo de la falda está muy largo. Si es copia, ves la imagen en... Y no es lo mismo. Oye, Gabi, mira, a mí vos lo quisiste ayudar y lo hundiste. Igual agradezco la aclaración porque entiendo y acepto la devolución de cada uno porque es cierto. O sea, podría haberle puesto, me fui fiel en la copia, nada más. En el video el vestido es arriba de la rodilla. Lo que pasa es que en el movimiento sube más. Bien. Y está muy desprolijo, Gonzalo. La falda atrás está sin coser directamente. ¿Y los volados o no? Sí, los volados. La falda son los volados. Y que si lo traes, si lo traes hecho, ya estoy muy cerca para colmo, así que veo todas las... Entonces, me parece que es un conjunto que es muy sencillo porque es una faldita de volados con un top musculosa y por lo menos esperaría de un profesional como sos vos que venga terminado. Así que para mí es un punto para abajo. ¿Qué estuvo? No, Gerardo. ¿Le quiere decir algo? Sí. No. Gonzalo. No, no, me guardo los comentarios. Mejor. ¿No lo guardes? No, no, decilo. No, 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 porque... A ver, la consigna y la copia. Que me traten a mí por un desafío de una falda que no está terminada atrás, que me digan que soy desprolijo, me mata porque yo no soy nada de eso. Entonces... ¿Podés girar? No, es que no tengo problema, lo acepto que no está prolijo, pero no soy desprolijo. O sea, en esto... Gonzalo, bueno, Gonzalo, bueno, Gonzalo, pero es que hoy se vio desprolijo. Está bien, pero bueno, me preguntaron algo malo, Gonzalo. Pero está bien que él diga, que exprese lo que le pasa también. Está bueno, que todos tienen el derecho de expresarse. Sí. Mi apreciación es sobre el trabajo de hoy. La acepté, está bien, la acepté, la acepté. Está bien, o sea... Lo que trajiste hoy... Más o menos. No, más o menos no. Está terminado, no está terminado atrás. Sí, bueno, no. A ver, la acepté. Acepté las devoluciones, me quedé callado por eso. No, fue Ford de Gerardo. La devolución de Gerardo fue... Porque te está pidiendo más porque sabe que vos podés y te dijo que sos profesional. Sí, no, 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 acepto, pero bueno. Depende cómo lo pienses. A ver, trato de no enojarme porque el que se enoja pierde ya lo tengo mil veces en la cabeza, por eso acepto todo lo que me dicen. Pero vos te podés enojar conmigo porque lo que te estoy diciendo... No, 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 porque no tengo por qué enojarme. Lo tengo que aceptar y entender. Lo quiero ver después. Pero no te estoy diciendo nada, ni personal, ni agresivo, ni nada que se parezca. No, no, pero... Estoy diciendo que sos un profesional, sé cómo trabajas, te conozco aparte y que espero que cuando nos traigas trabajo por lo menos estén cocidos atrás. Es lo único, nada más. Gonzalo, el que se enoja, el que se enoja no siempre pierde. Si vos querés defender algo, lo tenés que defender. Pero también no vengan ni a llorar cuando alguien les pone nota baja o cuando les baja un punto porque no le podés gustar a todo el mundo. Alguna vez hay que bancárselas, chicos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Vamos con... A ver si pone una monja, pone un poco de onda. Sí, paz. Porque realmente, que venga, que nos ilumine Dios. Adelante, por favor. Siempre con respeto y con esperanza mía. Sí, sí, sí. Sí. Absolutamente. Ahora sí, es mucho mejor. Bueno, vamos a ver atrás. Vamos a ver a Lali con Mariano. Qué pareja, ¿eh? Sí. Divinos. Sí, claro. ¡Claro! Tienes razón, Gaby. Hubo amor. Sí, hubo amor, escándalo. Sí, bueno, no importa cómo terminaron. Vamos por la parte linda. Hubo amor, hubo amor. Y listo. Qué lindo. Y terceros. Martín, el espectáculo lo vamos a hacer otro día. Decían, no sé. Conta, ¿qué más sabés? No, no, nada más. ¿Seguro? Sabe todo, Martín. Se decía en su momento. Se decía. ¿Y qué había pasado? ¿Quién era el tercero? No recuerdo. Por las dudas, no digo nada. Ahí te arrugaste. Ahí arrugaron todos, me parece. Bueno, perfecto. Contame, Matías. Bueno, esta es mi versión de Lali. Traté de ser una copia bastante fiel, con mínimos retoques. Vi que en un recital arranca ella con una capa, cantando. Y después estaría abajo el equipo total. Te arrugaste las tablitas. Total. Sí, tableado amplio para que pueda bailar. Las zapatillas. Bueno, aparece sencillo lo que te tocó y realmente no lo es, porque hay que darle a este para un personaje de Teleonda. Claro. Así que vamos a ver qué dice el jurado. Mucha suerte, Mati. Me lo voy a poner de vuelta yo. Matilda. Bueno, Matías, me gusta el jumper. Me parece que está muy bien el trabajo de tablas. Bueno, que el original no lo tiene, así como vos lo pusiste. Y creo que está bastante bien. No es el... A ver, me vuelvo loca con el trajecito. Pero me parece interesante la capa que le hiciste. Me parece como algo más que suma para la terminación del look. Y está cumplido bastante bien. Habría que ajustarle un poquito más el lazo, que ahí se le baja y se pierde un poco. Y el largo creo que el que usaba Lali era un poquito más largo. Y me parece bien que lo hayas combinado con zapatillas y demás. No está nada mal. Va a ser un 7, Matías. Bueno, gracias. Hoy viene con las notas bajas. Viene baja hoy. Exigente, Matilda, me gusta. Eso que tiene... Bueno, pero, por favor. Mati, a ver. Pero. Me gusta que tiene detalles, por ejemplo, el detalle que le hiciste a la manga. El cuello se lo ve muy prolijo. Esas tablas están impecables. Que te tomaste como esas licencias. Eso me gusta. Pero, como que veo... A ver, cómo explicarte. Es como si fuese una monja cocinera. No. Siento que se puso como el delantal. ¿Sí? Y eso me hace ruido. Está súper prolijo. Todo eso me gusta. O sea, los riesgos que tomaste también, pero no me termina de dar el personaje. ¿Sí? Y la capa no me gusta mucho porque no me gusta la forma. Parece más como una funda de... De cuando guardás la ropa. Perdón. No, por favor. Pero me da eso. Igual el desafío está cumplido. Va a ser un 7 para hoy. Ay, 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 ay. Qué duro viene. Fabián Paz está concentrado pensando qué va a decir. Vamos, suerte Matías con Fabián Paz. De su época, eh. Voto secreto. Mati. ¿Veías la novela? ¿Cómo veis la Lali? La novela, a ver, ¿tenías tiempo de verla? Porque viste que a veces uno no tiene tiempo. Sí, yo era muy chiquito, pero bueno. ¿Cómo veis? ¿Perdón? Sí. Era muy chiquito. Lo miro y no sé si es una azafata, un hotel, todo menos monja. No, no me da monja, la verdad. ¿Con la capita tampoco? ¿Qué es lo que no te da monja? Reda con la capita. No, no sé. ¿Qué es lo que no te da monja? La parte de adelante parece como un delantal. ¿Viste cuando las azafatas se cambian para repartir la comida? Todas las monjas lo tienen. Sí, pero es raro todo. Estoy recibiendo un llamado de las carmelitas que les encantó. Les encantó. ¡Ah, Matías! Lo voy a mandar, le tiene. No se preocupen. Le tiene que se los mando. Se los va a mandar. Gracias. Sí, sí, perdón. Es una pena que las carmelitas no le pueden dar puntaje. Pero bueno, está muy prolijo, las tablas me encantan, todo eso. Pero no veo una monja. Igual, mi voto es secreto. Bueno, Fabrizio. Yo sí veo una monja. El desacierto para mí es esto blanco. Me da la madre Teresa, chicos. A ustedes no, la madre Teresa con zapatillas me da. ¿Era monja? Por eso te digo que me da esa monja, no Lali. Por el manto. ¿Cómo se llama? Si le sacás el manto, no te da monja. Y menos la madre Teresa. No. Por eso te da la madre Teresa por el manto. Por eso. No me da el personaje. Claro. ¿Cómo te discuten, eh? Viste, hoy es tal. No, pero... Pendencieros, pendencieros. No, 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 yo se lo dije con la mejor. Para que el público entienda. Bueno. ¿Para cuándo el pedestal que nos iban a poner? No, no, el pelo de 10 metros. Porque la gente nos está mirando ojo así y no, mi amor, no tenés que mirar de abajo. Hay un tema con la pandemia que, bueno, no es fácil. Perfecto, no llega el pedestal, viste. Y por algo no llegara. Te vamos a bajar de la banquera, te siento en el piso. Cortale las patas acá. Cortale las patas acá. Sigo, 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 sigo. Bueno, Mati, está muy prolijo, eso me gusta. Pero bueno, voy a mantener la nota porque no me da Lali. Bueno, no le da Lali, ¿le da Lali? Y yo creo que, a ver, está todo unida la camisa con... Ahí estamos viendo a la madre Teresa. Pone la imagen de la madre Teresa, por ahí lo ayuda un poco. Sí, ves, ves a la madre Teresa para que vean que es igual. Ahí está. Mirá, ves. Es una pieza aparte. Qué amor, un aplauso para la madre Teresa. Qué amor, qué mujer, qué ejemplo. Podría ser. Es mi inspiración. Es mi inspiración. Lo mientas, no fue tu inspiración. No, chamuches. Me hubiera gustado más... Sí, señor Feri, pero no me salió. Sí, no se salió. Hay uno solo. Me hubiera gustado más que si hubiera sido una sola pieza, pero el azul hace que se vea un delantal y no un jumper. Eso es lo que pasa. Si hubiera sido el mismo color, capaz todos estaríamos opinando diferente, pero choca mucho. Choca. Así que, bueno, porque trató de meterle un poquito de reversión, no sé, de moda, de onda, voy a montar la nota. Eso. Vamos ahí, vamos ahí. Igual, quedate, el llamado está, es verdadero, así quedate tranquilo. Gerardo. Bueno, hoy evidentemente algo me pasa. En fin a vos. Porque no, a mí me encanta, te digo la verdad, me encanta. Me encanta. Seguro. Estaba pensando, y debe ser el gel, pero estaba pensando porque, digo, si me tocara el desafío, es un jumper casi como de una escuela religiosa. Es. Y es como que, digo, ¿qué hubiera hecho para recrearlo, entre comillas, sin irse tampoco de lo que es? Y pienso que hiciste un trabajo interesante, le pusiste las tablas, le agregaste esa especie de sobredelantal, que también se usa mucho, porque las monjas realizan distintas tareas también. Este, he tenido monjas en mi familia. Ah, contá. Una esposa de mi papá fue monja antes de casarse con mi papá. ¿En serio? Sí. Quedé mudada. Tengo esa experiencia. Fue antes de casarse con tu papá, lo conoció como papá. Es un loco contar esto, pero... Lo conoció tu papá y se enamoró. Una de las esposas de mi papá, antes de casarse... Una de las esposas. Mi papá se casó muchas veces. ¿Qué aujeque? Este... Bueno, después nos contás bien la historia. Y realiza muchas tareas, incluso de cocina también. Interesante, ¿eh? Este, así que... Qué linda historia. Sí, es muy interesante. Me enseñó francés, cosas que tienen que ver con el uso de buenas costumbres, de educación. Ah, qué bueno. Así se lo ve. Gracias. Protocolo hiceremos. Pipí cucú. Impresionante. Sí, sí, sí. Y así que me parece que trabajaste un montón, la verdad te digo, me pareció difícil el desafío y lo hiciste muy bien, para mí es un punto para arriba. Bueno, muy bien. Eso. Gracias, Fernando. Puede ir a su hogar tranquilamente. Bueno, esperamos que cruce en Matías. Me encanta Matías, que recibe bien las críticas, siempre con una sonrisa. Y yo sé que entrega todo, absoluto. Un gran participante. Atención con Matías, yo sé que ustedes lo consideran y le piden más porque... Uf, puede mucho, ¿no? Ay, no, sí. Bueno. Vamos entonces con Luisito. Adelante, Luisito. Vamos, Luis. Con tu flor y... Gracias, Macor, mercería mayorista. Lo pueden ver en las redes, por favor. Macor. Gracias, Macor. Ay, qué lindo. Ojalá ese color maravilloso traiga mucha suerte. Bueno, ahora vamos a ir a un corte, pero antes yo necesito mandar un feliz cumpleaños muy, pero muy especial a Rebeca, que es fanática del programa. ¿En serio? Cumple 11 años, Rebeca. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Entonces, con todo el equipo, un corazón así, mirá, te lo mandamos para que se cumplan todos tus deseos. Nosotros ya venimos. ¡Eso! ¡Corte y confección! Bien, estamos acá con todo, con corte y confección. Así es. Le toca a Luisito. Luisito, te escuchamos de Venezuela. Esta vez me tocó Floricienta en el videoclip. Hice un vestido pin-up, como el que tiene Floricienta en ese video. Nada, copiar el look que fue la consigna que nos dieron, le agregué el delantal, le agregué unas papas fritas y unas hamburguesas como para darle ese toque de mesonera que tiene en el video. ¡Qué rico! Y eso, completando el look. Muy bien, querés mostrarlo atrás, el trabajo, para que lo vean. Sí, sí. Perfecto, divino. Muy bien. Con cierre, con todo. Vamos a ver qué dice Matilda Blanco. Bueno. Luis. Hola, Matilda. Me gusta la versión que hiciste. Lo primero que me llama la atención es como un defecto que se ve acá en el escote. Es fruncido. Sí, se ve como raro, ¿no? Que no, pero bueno, está... Porque el escote corazón y a propósito, porque ella tiene como un plieguecito aquí, o sea, se lo suelta y queda el escote corazón. Ah, ok, no, se ve como algo indefinido y, pero bueno, está sobre un maniquí y no se puede pedir más en ese sentido. Me gusta que le agregaste el delantal, el detalle de las papas, no está nada mal. El largo, está muy bien, es una reversión muy prolija, divertida, canchera, me gusta el género que te tocó, me parece fantástico. Así que, Luis, lo veo muy bien, te voy a poner un 9. Vale, gracias. ¡Esa! ¡Qué excelente! Un 9 de Matilda, a ver qué dice Vero. A ver. Hola, Luis. Hola. Bueno, la verdad es que lo veo muy bien, muy bien. Estoy sorprendida de la prolijidad, por lo menos desde acá se ven muy prolijos todos los ribetes del bies, que no es fácil de coser, lo mismo que en el delantal, cómo tuviste en cuenta esos bolsillitos así dobles y cruzados, y el detalle que le pusiste de la hamburguesa, le da como esa chispa que ya tiene en la canción. No tengo mucho más para decirte, te felicito. Para mí hoy es un 9. ¡Verdad! Fabián Paz, ¿qué opinas? Luis, primero te felicito porque hiciste un gran ejercicio de observación del original. Lo lograste bastante bien, aprovechaste la forma del maniquí para ponerle las papas, eso habla de que uno es inteligente, entonces está muy bien, lo usaste para... tu beneficio, así que te felicito, un buen trabajo. ¡Ay, le gustó! Le gustó, ¿eh? Muy bien, Fabricio. ¿Qué tal Luis, cómo estás? Sí, la verdad es que coincido con el jurado, la verdad es que está muy bien resuelto, se ve el vestido original, así que era la consigna, así que es un punto para arriba. ¡Eso! Excelente, muy bien. Sí, la verdad que sí, fuiste hasta ahora el que más la pegó. Sí, porque ya está, ya se dijo todo, es el vestido de los que demás... Usted puede decir tantas cosas. Hasta ahora, pero hasta ahora la consigna era que el vestido sea la copia y es el que más similar está al original, así que está muy bien. Por ejemplo, ¿Alegra usaría este look? No, no tiene nada pinapa, Alegra. Sí, pero no, pero no. Yo la he visto pinapa, Alegra. Tienes fritos. Pero más cortito, Alegra, ¿no? Sí, mucho más cortito. Lo sé si es más corto, pero algo más con mangas más volumen arriba, no tan despojados, por decirlo. ¡Ay, me voy a... Fernando, ¿cómo te quiero, Fabricio? Fernando. Luis, la verdad me parece que fuiste hoy uno de los más acertados, que copiaste tal cual, que te quedó muy lindo y celebro mucho tu prolegidad, hiciste un gran avance. Así que la verdad que es para premiarlo, un punto para arriba. ¡Muy bien! ¡Qué cante! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es ver la sonrisa de los participantes cuando vienen! La vienen remando, la vienen remando, y golpe jurado, ilumina y dice nueve, 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 bien, punto para arriba. ¿Qué dice Gerardo? Que está ahí pegado al... Hoy está. Está muy prolijo, Luis, te hemos pedido prolijidad y está todo cocido, está muy bien, la cocina está cumplida. Por ahí esperaba como un plus más en el diseño, que vos le pusieras algo más en el diseño, pero bueno, pusiste las papas y con eso le sumaste... Estás con hambre. No, no, que le sumaste eso... ¿No estás comiendo bien? Contame un poquito. No, estoy comiendo de más. Bien, no. Por eso tenés... Bien, no. Pero te la rebuscaste por ahí, pero por ahí esa inventiva, a mí me gusta que la sumes al diseño, ¿ves? Pero así que es un punto para arriba, ¿sí? Muy bien, un aplauso. Bien, Luisito. Bravo, bravo. Genial, ahí se está yendo con su Florencia. Y gracias Singer por estas máquinas maravillosas. Singer. La estamos pasando de 10, me encanta el desafío, me parece que tiene onda, alegría, me parece que les gustó a los diseñadores. A veces cuando no les gusta se les nota un poquito, no les quiero decir, no es el caso. Disfrutaron más allá de las notas, así que, ¿cómo está aplaudiendo José? Muy bien, mirá ahí. Genial, genial. Y se viene... Charan, cha, chan. ¿Quién es? Javi, adelante, por favor. Permiso. Siempre que nombramos a Romina, nosotros de corazón lo sentimos como un homenaje. A ver si estamos a la altura de ese gran homenaje que le queremos hacer siempre a Romina. A ver. Sí. Bueno, ahí está acomodando. ¿Qué es lo que vamos a ver, Gaby? Segundo té, así le fue a Fer. Segundo té, así le fue a Fer. Ah, no, estaba raro, ¿no? Porque usted siempre escribe tan bien. Bueno, mira. Este, este. ¿No? ¿Qué pasó? No, casi. Y llegó Romina, llegó Romina a este hermoso programa porque ella siempre está y estamos todos muy emocionados, es una especial diferente. Pero sobre todo lo que se siente de ella, su espíritu. Un espíritu creativo, juguetón, blanco. Cada uno de ustedes va a tener asignado un tema y el videoclip. Y ustedes se van a inspirar en esa música, en lo que era ella. Les pido disculpas que me emociono. Fernando, ponete los auriculales, auriculales, porque te tocó todo, todo. Todo, todo, la versión de todo, todo por Fernando. No me duele nada. A mí me tocó un vestido de época, entonces quería poder jugar un poco, ponerle lo que a mí me gusta, que son también estos, que dicen estos jumpers, y también reversionarlo. Por ejemplo, el cinturón rojo se lo pasé a las lazos del enterito y darle también esta cosa del campo y del videoclip que tiene con las mangas más grandes. Así que uno quería mantener ese espíritu que tiene tanto el videoclip. Me encanta, me encanta la explicación que diste tal cual. Me parecía muy difícil ese videoclip si me hubiese tocado a mí. Me hubiese costado mucho porque no es una prenda la que veo en el videoclip en la que me pueda identificar en algún lugar y vos lograste traerlo al hoy, traerlo a tu ADN. Está muy prolijo. Me gustó todo. Para mí es un 10. Pero el atuendo lo vi en la mesa, ya me gustaba, lo planchaste perfecto, perfecto. Me gustan los detalles de cómo asoma esa especie de enagua, el zapato que elegiste. Cómo pudiste mantener la misma energía del videoclip y traerla a vos. Tiene mucho que ver con vos. Está al final de lo que hiciste. Es un 10. Bravo. Fernando, me parece bien el speech. Te veo mucho más seguro al defender un diseño. Me parece que esto está bueno. Me gusta esa fusión entre algo moderno, como ese tipo de jumper medio vestido, ¿no? Con las mangas que son un poquito más de época y más campesinas, que era lo que explicabas. Yo lo veo bien, lo veo bien confeccionado también. Mi voto secreto. Muchas gracias. Bien. Un aplauso. Hermoso recordarlo. Hermosísimo. Hermoso. Un desafío. Fue muy lindo todo el desafío, con Domina Jan, todas las canciones. La emoción. Era fácil inspirarse. En ese ambiente, la verdad, tan lindo. Atención, Javier. Sí. Esperemos que te emociones con la devolución, sobre todo. Ojalá. Que no te enojes. Pero, después del corte, ya venimos. Solamente lo querés, mira todo lo que podés, podés pensar, podés. Corte confección. Eso. Bueno, muy bien. Quedó pendiente lo de Romina, gracias a la Escuela Argentina de Moda. Y siempre, como decimos, que estamos hablando de Romina Jan, para nosotros es siempre un homenaje con todo el amor y el cariño y el respeto por sobre todas las cosas. Te tocó diseñar, te tocó la palabra copia. Contame un poquito cómo te las arreglaste. Bueno, el vestido que usa Romy es un vestido muy simple, bien campestre. Yo lo que hice es, tomé la morfología del vestido, pero le di unos toquecitos, construí la parte del cuello. Si te vas a cruzar, bajate. Bajo. Ahí estás tranquilo. Ahí va. Y si no, no vuelvo. No, perdón. Le avisé a Mareja. Porque vos, en el corte... Pero yo le había avisado en el corte que iba a cruzar a él. Me dijo, anda tranquilo. O no. Mareja. Sí. ¿Quién es Mareja? Muéstrenlo a Mareja. Saludad, Mareja. Muéstrenlo. Saludad, Mareja. Sí. Ahí está. Gran cámara, ¿eh? Gran, 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 gran. Un tipazo. De familia viene Mareja. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, quería respetar esas líneas. Lo que hice en la construcción, le di un toquecito, hice una manga farol y junté dos medias campanas plato para que el vestido, para que la parte de la espalda tenga vuelo. Sí, me quedo acá. Y la alforcé cuatro veces por gajo para que se vea celeste completo, que estando quieto. ¿Querés dar la vuelta por la parte de atrás? Muy bien. Ah, mirá. Muy bien. ¿Tiene cierre o tiene botoncito? No, está cerrado con una puntada con el lazo. Tiene un botón arriba y una abajo y la espalda abierta. Suerte. Gracias. Suerte, querido Javi. Gracias. Vamos, ¿eh? Matil. Bueno, acá estamos. ¿Cómo va, Javier? Hola, Matil. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo veo que es una versión bastante interesante. Me gusta cómo está compuesta la falda, cómo armaste los gajos. Obviamente no es igual, no es la copia cumplida, pero me parece que no está mal. Me gusta cómo hiciste la parte de arriba, esas mangas, cómo están trabajadas. De la misma manera, ¿no? Sí, exacto. Están alforzadas para que queden plegadas para adentro. Bueno, me gusta, me gusta la terminación, está muy, pero muy prolijo. Lo hubiese hecho un poco más corto porque se me confunde, me da... Caroline Ingalls, ¿viste cómo está el borde de Caroline? Era campestre también. Hay muchos que se quedaron atados a esa consigna, chicos, no sé qué pasó. Tienen que soltar la familia Ingalls. Yo no la tuve igual, ¿eh? Bueno, pero soñaste tenerla. Entonces, te quiero que desde ahora... Otra taurina, si no la agarra... Yo también estoy de Tauro. ¡Uuuh! Se nota. Vamos, Tauro. Estamos esperando el revés. Bien, entonces, no está mal, pero con todas esas cositas que te dije, te voy a promediar en un 7. Gracias, Martín. ¿Qué te pareció, Martín, el 7? Eh, raro. ¿Por qué? Contame. Eh, no sé. Era para más. Daba para más. Bueno, 8. Martín, Martín. Vero. Yo estudié. Javier. Hola, Benito. Bueno, veo un gran trabajo. Está pensado, está prolijo. Y tiene muchos detalles de moldería, sobre todo las mangas. Que es minucioso lo que hiciste. Las quillas que armaste para darle ese vuelo también. Y hasta te digo, a mí me gusta más esta versión que el del original. Gracias, Vero. Tiene una vueltita. O sea, veo, veo el espíritu del original superado. Así que, la verdad, te felicito. Para mí es un 9. ¡Eh, Martín! ¡Bien! ¡Bravo! Para vos, Matilda. Excelente. Fabián. Fabián Paz, con la seriedad que lo caracteriza. Javi, la verdad que veo el espíritu de Romina. Me encanta lo que hiciste. Tiene mucho, mucho trabajo. Debes haber estado pensándolo. Que está bueno porque se ve un pensamiento. Se ve como una reversión. Si bien era copia, pero me gusta lo que proponés. Porque veo el original y, como dijo Vero, lo veo como potenciado. Que está bueno eso. De verdad, tiene mucho, mucho trabajo. Te felicito. Gracias, Javi. Voto secreto. El voto es secreto. Muy bien, Javi. Sí, ¿qué tal, Javier? Bien, muy bien. Bueno, vamos. Qué tranquilo. Sí, tú tranquilo. Porque entre ustedes dos, que son como una cancha de fútbol, vos y Matilda, ya está. Acá quedamos los demás, todos tranquilos. Ah, yo pensé que te habías medicado en el corte. No. Debería. Debería. Hoy no nos salvamos ninguno. Me encanta. Javi. Oh, por Dios. Hoy cuando hablábamos de que la consigna era copiar el vestuario, igual, este, coincido con Vero, es mejor que ese. Tiene mucho más trabajo, tiene mucho más detalles. Ay, déjete copiar a Verónica. Déjete copiar a Verónica lo que dice. Apáguenle el micrófono a esta mujer, por favor. Está copiando. Me gusta mucho, Javi, el trabajo. Se nota que realmente hay un pensamiento y que está muy bien. Es un punto para arriba. Ay, gracias. Muy bien. Bravo. Fernandillo. Javi, bueno, lo primero que voy a destacar es que sos muy prolijo. Ya hace varios desafíos, venís de una prolijidad. Total. Muy grande. El cuello hace todo lo armaste vos. Todo, entero. Son tiritas. No, no, no. Son tiritas. Se ve. Las mangas están muy prolijas hechas, la verdad que eso es para destacar. Y es como mucho más simpático que el original, más alegre. Tiene como algo más de cuentito, que me gusta mucho. Un poco de Disney. Un poco más Disney, es. Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Tienes razón. Así que es un punto para arriba. Eso. Muy bien, Gerard. Bueno, Javi, justamente cuando son vestidos que son sencillos a simple vista, digamos, hay que buscar el modo, pensar de qué le puede aportar uno que realmente lo mejore o que haga una diferencia. Todo lo que le pusiste lo mejora y se ve muy bien. Me parece exquisita la manga con esa especie de tablón encontrado que muestra incluso otro cambio de color. Todo me parece hermoso. Es de ahora, es de acá en adelante. O sea, te vamos a pedir esto siempre. De ahora en más. Sí, claro. Siempre te lo vamos a pedir. Y me parece muy inteligente si tenés tantas herramientas de confección que conviertas eso en tu serio personal. ¿Sí? Así que es un punto para arriba. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Permiso! ¡Bravo, bravo, bravo! Sí, porque era difícil este desafío. Era bien difícil. Sí, sí. A disfrutar, Javi. ¡Vaya contento a su lugar, por supuesto! Quiero hacer yo un agradecimiento a esta camisa divina de Pani Margot. Muchísimas gracias, Pani. Pueden ver mi total look en mi Instagram, Politi Andrea. Mirá, Pani, qué lindo. ¡Qué bueno! Sí, si querés mandar más cosas, Pani, yo las recibí. Sí, mandá, mandá. Bueno, genial. Es amigo tuyo, ¿no, Fabián? ¿Pas Pani? Sí. Mío de Vero también. Mío, mío también. Mío. Es un amor, es un amor de persona. Mío no. Bueno, es un amor de persona. ¿Ya nos estamos yendo? Bueno, Javier y Juan, 292. Complicados. Fuerza, chicos, vamos, que son divinos. Luisito, bien hoy, ¿eh? 297. Bien, Luis. Vamos, Luisito. José y Mariana, vamos, 299. Eso. Gonzalo, 298. Matías y Lena, 301. ¡Hala! Tremendo, ¿eh? Impresionante. Bueno, mañana tenemos el último desafío. Después, uy, qué difícil va a ser la eliminación. No la quiero ni esperar a la eliminación. No, no. Sinceramente se los digo. Mañana uno de ustedes se va a tener que ir de este taller. Ay, ay, ay. Así que, lo mejor para ustedes. Si vos decís, Matías, tengo que reforzar, ¿qué es? ¿Qué querés mejorar? ¿Qué querés mostrarle al taller? Estar más atento a la consigna y arriesgarme a más, me parece, que es lo que me está pidiendo el jurado. También, como Mati, comprender bien las consignas para que el jurado vea lo que está pidiendo y ser un poco más creativo. O sea, asumar creatividad siempre a los desafíos. Luis. Lo que estoy enfrentando, la moldería y la costura, la prolijidad. Perfecto. José. Respetar la consigna y volverme más loco aún, ¿no? Hacer más todavía. Hacer más. Más. Más, podés más. Gonzalito. Encontrarme y tener esa locura que tiene él. Claro, sí. Eso estaría bueno, porque eso es un poco que lo que conocemos, algo conocemos de vos ya. Sería bueno que eso justamente explote. Claro. Nos vamos a ir con esta música maravillosa, hermosa. Romina, donde estés, un beso enorme. No se pierdan el programa de mañana. Y gracias siempre por estar ahí con este corazón. Gracias, queridos. Este equipo lo da todo, todo por el público. Y gracias por devolvernos tanto amor. Hasta mañana. Se hace carcacada. Y yo. No me dele nada.